El día de hoy, previo al gran inicio de Mi Marido Tiene Familia, se reunió el elenco en el Foro 15 de Televisa San Ángel para enlazarse vía satélite a las diferentes ciudades de la República Mexicana, entre ellas Monterrey, Guadalajara, Hermosillo, Tijuana, Mexicali, Acapulco, entre muchas más, con la finalidad de que el público de cada ciudad pudiera tener en exclusiva a nuestros actores. Entre corte y corte vimos a las guapas Bárbara Islas y Jessica Koch interactuando en sus redes sociales, pero el galán Nacho Casano no perdía la oportunidad de comer un poco para tener más energía. Así también captamos muy atento a nuestro productor Juan Osorio, supervisando el más mínimo detalle, pero veamos de qué manera agarra Infraganti a parte del elenco. Muy bien, la verdad, Mandy, muy contenta. Estamos ahorita con Acapulco, Puebla y la gente está muy emocionada porque dicen que nunca habían visto como una transmisión tan divertida. Entonces nos estamos divirtiendo nosotros y estamos divirtiendo a la gente, que es lo más importante. Es una transmisión muy dinámica porque veo que comen, se la pasan bien, platican entre todos. Aparte es una muy bonita familia. Exactamente, somos muchas familias muy bonitas, bien divertidas, con sus cosas, claro, la novela van a ver, pero imagínate qué mejor que tener comida, ir conociendo a cada personaje, ir caminando por el set, la verdad está bien divertido. Laura, ¿cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás? Pues yo bien, contento de tenerte por acá. Ay, pues yo también. ¿Emocionada y nervios? Sí, estamos aquí en, 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 ¿cómo? Pues en los enlaces. En los enlaces en vivo a toda la república para promocionar el estreno de Mi marido tiene familia, había las ocho y media, así que estamos todos como nerviosos, contentos, como muchas emociones encontradas. Bueno, por acá, mientras retocan a nuestra querida Lola, ¿cómo te has sentido? Bien, muy contenta, muy, muy bien con ese personaje de Ana que tiene unos matices tremendos, que fue una locura. Oye, ¿vamos a ver cuánto te quieren o cuánto te odien? Vamos a ver, vamos a ver. Y no van a odiar a ningún personaje, hasta los personajes. Todo la verdad. No, 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 es que no, es que no, es que no van a odiar a esa mujer, es, tuvo un problema hormonal, este, un shock ahí. La estás justificando. Y le hizo, y ese momento hizo que cometiera una locura que, ese gran... Ya lo veremos. Ese gran secreto que se descubrirá. Nuestro querido Juan Vidal, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Viendo qué comer o ya estás satisfecho? No, fíjate que ya estoy satisfecho, nos han alimentado muy bien, eso sí, la verdad que todos los platillos típicos están muy buenos, yo obviamente me apego a mi dieta lo mejor posible y estamos disfrutando, la verdad son enlaces a nivel nacional con varios programas de varias televisoras locales y la verdad que este contacto con el público es muy padre cuando estás promocionando un proyecto, se está promocionando de una manera muy coloquial, muy natural, muy familiar que es el concepto de la novela y la verdad que esto es un proyecto donde van a encontrar melodrama, van a tener acción, van a tener comedia, es familiar, es un reparto demasiado importante que nosotros somos dichosos de formar parte de esto. Felicidades mi querido Juan, así que yo sigo con el recorrido. Claro que sí, ahí se ven, chao. Vamos a ver por acá, agarrar infraganti a Gaby Platas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo Gaby? Le mando mensajitos. Mensajitos familiares, de amistad, de trabajo. De negocios, de negocios. Esos son buenos. Sí, claro. Oye, ¿ya estás viendo qué vas a comer o ya te llenas? Estoy a dieta y todo se me antoja, entonces estoy tratando de no poner mucha atención en todo lo que hay en la mesa porque se ve buenísimo. Más vale como alejar la tentación. Exacto. Pero no puedo porque me dijeron que estuviera sentada aquí. Feliz y que ya inicia hoy, por fin. Sí, finalmente, finalmente, ya en unas horas arrancamos y estoy muy contenta porque ha sido muy divertido y creo que si la gente se divierte como nosotros haciéndola va a estar genial. Seguro que más se van a divertir. Yo creo que sí. ¿Hay nervios, mi querida Diana, el día de hoy por el inicio? Este, por supuesto que hay nervios, pero nervios de los bonitos, de los nervios positivos. Sí. Bueno, te dejamos que sigas con tu retoque y a ver si quieras comer algo. No, ustedes, eso es lo que yo cocino. Gracias, Diana. Mi querido José Pablo Minor, ¿cómo estás? Vente, vamos a platicar rápido con él antes de que entre en la Tijuana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento, emocionado. Iba a decir excitado, pero sí, también estoy excitado. Sí, hay diferentes tipos de excitación. Estoy contento. Hoy a las ocho y media tenemos una cita, cinco de junio, ocho y media, las estrellas. La verdad también es bien padre poder también entrar en este tono que es un tono muy relajado, que es un tono muy blanco, que es una producción bien bonita, que tenemos una dirección muy padre y muy afortunada. Pues bueno, lo he mencionado igual Juan Oserio es un gran productor porque se sumergen los proyectos y está siempre presente. De hecho, anda por ahí sentadillo. Y pues nada, me siento afortunado de ser parte de. Bueno, nosotros más contentos de tenerte por acá. Nos vemos hoy a las ocho y treinta. Hoy a las ocho y media. Tenemos una cita. Les mando un beso y un gran abrazo. Gracias. Bye. Bueno, continuamos por acá. Venganse rápidamente para ver a quién más nos encontramos en estos enlaces de promoción. Y vean, aquí está Federico Bayes Cirene Casado. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué pasó, mi hermano? Todo bien. Atentos con estos enlaces de promoción. Felices aquí promocionando la telenovela esta que va a ser un éxito para toda la familia. Lo que puedes ver es un equipazo sensacional. Juventud, talento. Y cuando decimos que estamos creando un círculo virtuoso, eso es lo que estamos haciendo. Es la alquimia de combinar experiencia, primeras figuras, talento, juventud, belleza, como lo mencionamos, en el orden que sea. Porque tenemos una misión a cumplir, que es provocar una emoción a un sentimiento en nuestros públicos. Estoy seguro que lo van a lograr, lo van a cumplir y se van a divertir todo el público, ¿no? Así es. La idea es que pasarlos por todas las emociones. La telenovela tiene eso. Es rica en melodrama, rica en comedia. Los van a hacer llorar, reír. Creo que se van a identificar mucho con cada una de las familias porque son varias y cada quien tiene ahí sus personajes, ¿no? Que existen en todas las familias. Pues ya vas a entrar, pero ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Bien, contento, con ganas, en la mitad de los enlaces, todavía falta mucho, luego la comida, luego la presentación de la novela, luego todo, así que todo el día aquí dándole. Muy feliz, muy contento. Bueno, te dejo para que vayas a Tijuana en estos momentos vía satélite y nos vemos hoy a las 8.30 de la noche. Con muchísimo gusto en el canal de las estrellas. Y bueno, nuestro querido Jair acaba también de terminar estos enlaces con toda la República Mexicana. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Muy padre, es la primera vez que me toca hacerlo y bueno, todos tuvieron su participación en personaje. Hay una vibra increíble, no sé si ya lo sentiste. Hay una vibra muy especial. Siento que es un proyecto como siempre se sueña, ¿no? Tener una gran historia, un gran compañerismo, un gran elenco. Y ahorita lo estaba diciendo Juan, la señora Silvia Pinal está devorándose el personaje. Entonces, si eso te dice una persona con esa trayectoria, es una gran escuela para nosotros. La señora Diana Bracho, Rafael Inclán, todos están haciendo un gran trabajo. Veo todos los apuntes en la historia que hace René Casados, que es un gran maestro. Entonces, todo el estudio y todo el análisis que hace su personaje para poder llegar a grabar, es una escuela tremenda para nosotros. Entonces, tenemos tanto los grandes como los que estamos iniciando. Yo estoy pollo en esto y mis compañeros que estudiaron actuación y todo, estamos como con esa hambre, con esas ganas, con esa garra y eso es lo que crea la magia para este proyecto. De todo corazón y con todo mi cariño, tenemos un gran, gran proyecto y sí me encantaría que lo hubieran a las ocho y media con las estrellas. Gracias. Gracias. Ya lo saben, los esperamos hoy en punto de las ocho treinta de la noche en el gran inicio de Mi marido tiene familia con las estrellas. Con imágenes de Mauricio Carballo reportó Andy Lowe. ¡Gracias!